¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal, mi nombre es Carla Alvarado para las que no me conocen, espero pues que estén muy muy bien y muchas gracias por estarle dando play a este nuevo videíto ahora les traigo esta colaboración con nuestra amiga Liz yo en la cajita de información yo les voy a estar dejando el link de la propuesta que ella les trae para fin de año mi propuesta es esta, espero pues que sea de su agrado espero que les guste mucho, lo hice con mucho cariño y pues espero que no se les olvide tampoco pasar por el canal de nuestra amiguita y le regalen sus likes y todo su apoyo muchas gracias por todo, muchas gracias amiga por estar haciendo esta colaboración conmigo también Dios te bendiga, sabes que te quiero mucho y pues las invito a que vean el paso a paso de este maquillaje si les gustó Dios me las bendiga, bye bye Hola hola a todos, mi nombre es Liz del canal En Casa de Liz así que hoy me he robado un espacito del canal de Carla para invitarlos a mi canal a que vayan a ver esta propuesta de maquillaje que les tengo para año nuevo así que las espero después de que vean el video de Carleita también quiero aprovechar para desearles todo lo mejor que todos sus anhelos, sus sueños y sus propósitos para este 2017 se les cumplan así que les deseo un feliz 2017, un feliz año nuevo con todo el amor así que los voy a estar esperando ahí en mi casita nos vemos ahí, bye bye bueno como siempre voy a empezar poniendo este corrector en nuestro párpado y lo vamos a estar difuminando con el dedo pues las que vemos video ya saben que siempre hago este paso lo consiguiente vamos a colocar este color que es como un color painilla de la paleta Huda Beauty con esa voy a estar trabajando ahora y lo voy a estar colocando por todo el párpado ahora voy a estar agarrando este otro y lo voy a estar colocando como un tonito de transición ese es el color ena o henna ahora voy a estar agarrando este color como un rosita y pues lo vamos a estar colocando siempre encima del color que ya habíamos colocado ahora voy a estar colocando este otro y disculpenme chicas que de repente se me olvida que estoy grabando y lo vamos a colocar siempre en la esquinita y voy a agarrar estos otros dos colores también voy a agarrarlos con este pincelito para mostrarles como pigmenta con lo que es el pincel y como pigmenta con los dedos este lo vamos a dar, el flamingo lo vamos a estar colocando ah no perdón, este es el flint lo vamos a estar colocando en este lado y el 24K lo vamos a estar colocando por el lado de en medio y luego vamos a ir como un degradado algo así ahora lo voy a estar colocando con el dedo para que vean como es la pigmentación con el pincel y con los dedos ahora voy a estar delineando mi ojo ya ustedes aquí hacen el delineado que ustedes quieran en mi otro ojo ya andaba todo chueco el delineado pero es que cuando coloco las pestañas se me jala y luego que ya termino todo pues tengo que pasar otra vez el delineador y aquí pues no lo había hecho para que quede parejito y aquí abajo vamos a estar haciendo como un espejito los mismos colores que pusimos arriba y por debajo de lo que es nuestra pestañita puse un color negro y vamos a difuminarlo también para que se integren los tres colores yo de aquí ya puse mis pestañas y pues ahora vamos a poner rímel también y vamos a poner lápiz negro en lo que es la línea de agua ya aquí vamos a dar un poquito de profundidad a lo que es el maquillaje aquí estoy colocando un color negro lo estoy colocando con cuidado porque pues si no vamos a hacer una sola manchazón y nos vamos a tener que retirar todo el maquillaje así que pero pues la clave de esto ya saben que es difuminar y difuminar aquí voy a iluminar un poco lo que es el lagrimal y aquí había arreglado mi rostro y estoy colocando el iluminador que ya saben que el que uso es el de Bound el Mary Lou Mary Lou Manizer es el que uso y de labial pues estoy colocando este que es el de los minis de Kylie Jenner este Ginger pero ustedes pueden colocar un color más fuerte un ocrecito, un rojo el que ustedes gusten y así es como quedó mi maquillaje chicas y chicos espero pues que les guste que tengan un lindo fin de año Dios me los bendiga que el nuevo año sea de mucho amor y de muchas bendiciones en sus hogares los quiero mucho y gracias por todo el apoyo que me han brindado este año y pues les deseo lo mejor lo mejor en este 2017 bye bye mua 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 Gracias por ver el video.